Saludos, aquí Fico Cajiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Prophecy Productions, Los Mecánicos. Esto es una comedia puertorriqueña dirigida y escrita por Julio Román que nos dio la película Creeré en el 2020 y la película está protagonizada por Osvaldo Frieger, Greg Maricolón, Lex Salamari Matos, Jason Calderón, Juan Bota, entre otros. En cuestión de la historia, la película ve a Linda, una mujer que recibe como herencia un taller de mecánica que está a punto de irse a la quiebra y que contrata a estos tres muchachos que son talentos de un programa de televisión de racing para que vengan a arreglar el carro de su padre y así participar de una competencia bien importante. Bueno, rápido al grano, ¿qué tal están Los Mecánicos? Yo creo que esta película está chévere, se deja ver definitivamente. Creo que al final del día va a complacer a la mayoría de la audiencia ya que tiene este humor sano, tiene una alta calidad de producción y también pues tiene todo lo que tiene que ver con el mundo del racing para los fans de ese deporte y esa área aquí en Puerto Rico. Así que creo que la mayoría va a salir satisfechos, creo yo, con esta película Los Mecánicos. Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, tengo que destacar la producción entera que para mí es de alta calidad. Estoy hablando desde los locales, los vehículos, la fotografía, el sonido, la edición. Creo que es una buena producción de alta calidad en todos los departamentos y especialmente para una película comercial bien hecha, sólida, PG-13, que apelada a los jóvenes pero también tiene algo para los adultos. Así que en general creo que es una producción muy buena aquí de Puerto Rico. Lo otro que me gustó mucho de esta película es que arroja luz sobre el mundo del racing desde las carreras, las competencias, los vehículos, la mecánica, el detailing, los sponsors, la riña entre los bandos, el evento en sí, los conductores, todo lo que tiene que ver con este departamento, con este deporte, con este mundo que yo no recuerdo nunca haber, o sea, yo no he visto anteriormente una que se le haya dedicado este tiempo a una película comercial en Puerto Rico. Así que aprecio eso. Es algo que me interesó mucho verlo en pantalla y me llenó también de orgullo ver esto en pantalla, que le hayan dedicado este tiempo y que hayan buscado la manera de mezclar esto con lo demás que está pasando en la película y las diferentes tramas que están pasando al mismo tiempo. Pero creo que es algo que, pues como dije, no había visto anteriormente y qué bueno que le hayan dedicado un poco de tiempo al legado del deporte aquí en Puerto Rico. En cuestión de las actuaciones, la mayoría del alenco luce bien, dado a lo que le exige el guión en mano, pero cabe destacar al actor Osvaldo Friegel, que nuevamente demuestra que es uno de los talentos que más prometen aquí en Puerto Rico en el cine. Tiene carisma, tiene talento, pero más que nada en esta película demuestra que sabe manejar muy bien el cambio de tono. O sea, te puede hacer desde la comedia tonta que hay en la película, que tiene que ver con el diálogo o físico, pero al mismo tiempo rápido te puede cambiar y puede hacer un buen trabajo en una escena romántica y de repente puede cambiarte a hacerte buen trabajo en una escena seria. Que demuestra eso en esta película especialmente y creo que cabe mencionar que es uno de los que sobresale en la película. También, aunque no es un personaje protagónico, creo que la actriz Lexa Marimatos también deja su marca en la película con un personaje secundario, con su carisma también, su presencia escénica y su delivery de líneas en cuestión del humor y la personalidad de su personaje y también la interacción con los demás personajes protagónicos o secundarios. Así que cabe mencionar a Osvaldo Frieger, a Lexa Marimatos, que para mí fueron los que se destacaron dentro de los mecánicos. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, creo que lo más importante es el tono. Que es demasiado marcado el cambio y cambia que hay en el tono. Y quiero que pudieran haber hecho un mejor trabajo a suavizar esos cambios bruscos marcados del tono. Y me explico, la película mayormente es una comedia de humor sana, o sea, sana, humor tonto, bobo. Pero de repente te cambia de momento a algo serio o dramático. Y de repente vuelve y te cambia a regresar con los tres chiflados, básicamente. Y de repente te cambia nuevamente a una escena dramática, flashback emocional. Y ese cambio y cambia se siente muy brusco y creo que pudieron haberlo manejado de una mejor manera el by-bent de la comedia con el drama y viceversa. Ese by-bent pudieron haberlo asuavizado y que no fuera tan brusco esa marca. Porque entonces uno no sabe, es como que no está segura de su propia identidad, pero quiere ser, quiere ser comedia tonta, boba, pero quiere ser también entonces media dramática, novelona. Así que creo que eso es, ese es mi mayor problema con la película que creo que lo pudieron haber hecho mucho mejor. Y lo otro es que la comedia, si hay comedia y tiene sus momentos, hay varios chistes bien chéveres. Pero creo que en general, luego de cierto momento, después de un rato cansa y se vuelve trillado, se vuelve aburrido y monótono la comedia que están tratando de emplear en la pantalla. Y me explico, desde el principio hasta el fin son tres muchachos, básicamente. Los dos que le hacen los personajes, porque no es nada, no tiene que ver los actores, los actores hicieron lo que se le pidió. Estoy hablando de los personajes secundarios, de los tres personajes protagónicos, los que están a los lados de personajes de Osvaldo Frieger, pues siempre están haciéndole coro. Y es el chistecito del coro a los personajes de Osvaldo Frieger. Por ejemplo, me explico, el personaje de Osvaldo Frieger decía, yo soy el mejor piloto. Entonces el otro le hace eco mientras él está hablando diciendo, es que él aprendió desde que es bien chiquito y su mamá papá lo enseñó a qué sé yo, y qué sé yo, mientras Osvaldo Frieger está hablando. Entonces por el lado izquierdo está el otro muchacho, el otro personaje diciendo, y él estudió en tal sitio y él ha ganado mil, cien trofeos, y qué sé yo. Entonces ese chistecito de que mientras uno está hablando el otro está haciendo eco, mientras el otro está haciendo eco, toda la película pues llega un momento que ya no es chistoso, ya cansa, es monótono, por lo menos en mi libro. Y abusar de esa dinámica creo que tiene que tener cuidado porque le puede backfire, o sea puede salir que termine siendo algo que hiere la película, hiere la comedia. Y en el caso mío por lo menos eso dañó el humor que tenía la película, que llega un momento que ya cansa, es más de lo mismo, y ya no es tan chistoso. Y creo que eso es un ejemplo de lo que pudieron haber asuavizado también, igual que el tono, y no sobreusado, o sea hubiesen apoyado tanto de ese tipo de dinámica y concepto de esta comedia, de hacer eco y etc. Este, porque llega un momento que cansa. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas, a los mecánicos, está ahora mismo en cines. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escríbanme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.